Ay, perdón, qué noche tan curiosa porque hemos tenido una serie de fallas técnicas. Este es el tercer intento, pero todos los sacamos. Les hablábamos de esta filtración enorme que se dio este fin de semana en Facebook y hoy nos enteramos que en la mal llamada Deep Web se están vendiendo los registros de 500 millones de personas. ¿Cómo lo relatan aquí en CyberNews? Nos muestran cómo 500 millones de registros de usuarios, muchos datos entre teléfonos, e-mails, datos personales. Están a la venta en la mal llamada Dark Web. Ahorita les voy a decir por qué está en la mal llamada Dark Web o Deep Web o Mariana's Web. Aquí vemos un ejemplo de la persona que está, una captura pantalla de la persona que está vendiendo esos datos. Y aquí vemos el precio que está pidiendo, cuatro dígitos como mínimo. Y qué fue lo que fue filtrado, pues, nombres de usuarios, direcciones de correo, números de teléfono, información sobre género, los perfiles, datos académicos, profesionales. Este es un ejemplo de los registros que ponen ahí de muestra que se están vendiendo. Y esto es peligroso porque hay que preguntarse si redes como LinkedIn permiten este escrapeo, esta recolección de datos. Pues, ¿qué otras redes están vulnerables a ello? Y vamos a ver, a explicarles por qué está mal llamado el concepto de Dark Web. Porque, es mi opinión personal, lo que dicen que es la Surface Web o la Web Visible es en realidad la red comercializada. Es decir, es todo aquello que encontramos en Google, Facebook, YouTube, las redes sociales, que es aparentemente abierta, pero en realidad es ese internet que se puede clasificar y que se puede comercializar y que se puede archivar y que nos pueden presentar como un internet libre. Pero en realidad, la Deep Web, yo la bautizaría como la red más segura, más privada y más inclasificable. Y que, por cierto, pues, está siendo criminalizada, como muchas cosas se criminalizan. Hay que recordar quién acuñó este término de la Dark Web, a quién lo que sigue en este artículo. Les vamos a compartir. En 2013, investigadores de Microsoft acuñaron el término, ¿no? En este artículo famoso de Dong Chin, Benkatesh Ganti y Riran Raharaman, perdón que no, perdónense de los nombres hindúes, una disculpa. Pues ellos le llaman Deep Web, ¿no? Y se crea este misterio, este halo de misterio. Y luego nace por ahí el famoso Marianas Web. Que son una forma de convertir en algo oscuro, algo que realmente es seguro. Si no fuera por la Deep Web o por esta red ultra segura, pues activistas como, por ejemplo, en China, en Irán, en Corea del Norte, incluso aquí en México, no podrían comunicarse. Edward Snowden, Julian Assange, Wikileaks, proyectos así no podrían existir. Es cierto que como es una red muy, 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 muy segura, pues algunos criminales utilizan un pedacito de ese internet seguro, pues para comercializar drogas y muchas cosas, como ocurre en el mundo real. Pero la verdad es que hay que desafiar estos términos impuestos por las corporaciones y decir que la red oscura, yo le prefiero llamarla red ultra libre, ultra segura, es muy necesaria para que existan muchas cosas. Movimientos sociales, denuncias, filtraciones, todo aquello que nos permite comunicarnos libremente. Y bueno, vamos al siguiente tema que les quería contar, que es el tema de Sierra Leona, que es peligrosa, les parece lejano ese lugar, pero es un lugar bastante violento porque fue el tema de los diamantes en el Congo, luego en Sierra Leona, pues volvió esa pésima costumbre, horrible costumbre de cortarle brazos y piernas a la gente. Y ahora luego de unos incidentes en la aldea Tombow, en un pueblo pesquero, este, pues el gobierno de Sierra Leona, pues lanza esta iniciativa LDAI, donde si el policía considera que vale la pena o que está justificado el confiscar un teléfono, solamente basta, aquí dice, establece métodos para confiscar teléfonos y computadoras con autorización judicial para empezar el proceso, basta con que un policía considere justificada la confiscación. Imagínense esto en México, que cualquier policía, federal, local, judicial, fiscal, venga y diga, no, pues considero que tu teléfono es una escena del crimen y te lo vamos a quitar. Esto abiertamente se usa en contra de la movilización popular, después de estas protestas, qué casual que saquen esta ley. Y bueno, si pueden, infórmense, ayuden a los activistas que están pidiendo ayuda para que esto no ocurra y no se vaya extendiendo por el mundo. Y ya por último, vamos a hablar de la economía circular, que es... El cambio climático es inminente. 2030, 2032, puede ser que se vean los primeros efectos. Hay que recordar que estamos ante uno de los ciclos solares más potentes que vamos a tener. Y si no, aquí lo dice hasta la NASA, pues. Es el ciclo solar 25. El ciclo solar 25, es que sí fue una noticia grande, déjenme ponérselas. Este... Aquí está. Avisan de que el nuevo ciclo solar se la da de los más intensos. Los ciclos solares tienen mucha afectación en el clima y puede ser que provoque o acelere o intensifique los efectos del cambio climático. El cambio climático ha estado generando muchas erupciones volcánicas, sequías, y muchos efectos que nos tienen que poner en alerta. Y este artículo que les recomendamos hoy en lo que sigue, gracias a Aura, nuestra editora, nos plantea una forma de hacer las cosas, no solamente de consumir, sino de muchas cosas, vestirnos, alimentarnos, y todo lo que hagamos debe ser sostenible, que pueda ser reciclable, que podamos ser composta, que se pueda volver a utilizar, porque este mundo no solamente para los que estamos haciendo, sino para los que vienen, es importante empezar a tomar conciencia de que falta muy poco este ciclo solar es de 11 años, puede que acelere algunas cosas, ya lo iremos viendo, pero es importante que tomemos conciencia de personas que nos están viendo, porque solamente tenemos un mundo, una tierra, entonces hay que tener cuidado y consideración, y bueno, gracias por acompañarnos, una disculpa por las fallas técnicas, ahí le vamos echando ganas, es el tercer capítulo de lo que sigue por la noche, y mañana a las 21.45 nos vemos en Capital 21, a las 21.45 para hablar de las fake news de la semana, y pronto, pronto vamos a tener ya un programita ahí en la televisión pública, ahí les iremos contando, y muchas gracias por el apoyo, la verdad es que motiva que nos estén apoyando, y aunque somos poquitos, pues vamos de uno en uno, buenas noches, y descansen, y muchas gracias.